Este, ¿cuántos se acuerdan en qué libro estamos estudiando? Pastora, a los acá, porque yo sé que la pastora viene bien estudiada, de hecho ya me dio la clase, pero Segunda de Samuel, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar en Segunda de Samuel, Segunda de Samuel, capítulo 11, vamos a empezar ahorita, es un tema, mucho lo hemos escuchado, pero Vamos a verlo desde otro punto de vista en esta noche, ¿qué les parece? ¿Está bien? Entonces, ¿qué les parece si nos ponemos en las manos de nuestro Dios? ¿Les parece? Vamos a ponernos de pie para, para orarle al Señor y, pues de perdido, que dure un, si yo voy a durar una hora parado, pues usted dure conmigo y perdido la oración, ¿no? Padre, te damos muchísimas gracias Dios, gracias por el tiempo tan increíble, tan precioso, Señor, gracias porque nos permites Venir, Padre, a escuchar tu palabra, Señor, gracias porque hoy en día podemos seguir aprendiendo de ti y eso nos ocasiona un gran gozo, Señor, que podamos conocerte cada vez más íntimamente, oh Dios Señor, por eso te pedimos en esta noche, Padre, pon tu corazón en nuestro corazón, Señor, y que tus pensamientos sean nuestros pensamientos Padre, abre nuestro entendimiento en esta noche y, y seas tú, Padre, quien habla a nuestros corazones Señor, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, en este momento, toma tu control Toma tu control, Padre, y sé tú quien hablas a tu pueblo Aquí se acaba Martín y empiezas tú, Padre mío Señor, hágase tu santa y preciosa voluntad en este estudio Padre, te amamos con todo nuestro corazón, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús Amén Puede sentarse Y mire, vamos a, a empezar este, rápido, para, para ver En esta, en esta noche, vamos a estar viendo este capítulo y vamos a estar viendo Esto, serán dos polos opuestos o dos puntos, dos diferentes situaciones en las cuales el cristiano se ve envuelto, verdad No estamos hablando de la gente en el mundo, pero estamos hablando de la gente en la iglesia La gente, ah, frecuentemente lucha con estas dos situaciones espirituales, ok Entonces, vamos a empezar y, todo mundo ha, ha escuchado acerca de David y Betsabe, verdad ¿Alguien aquí no ha escuchado acerca de David y Betsabe? ¿No? ¿Todos? Ok ¿Si leyeron el capítulo o no? No, tres semanas sin venir, pero, bueno, vamos a empezar ahorita Lo voy a leer, voy a leer todo el capítulo rapidito y luego vamos a tocar unos puntos ahí, ok Entonces dice, versículo uno dice Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra Que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá Pero David se quedó en Jerusalén Quiero que pongan mucha atención a todo ese versículo, ok Ahí está la clave de una de las situaciones Ahora, para aclarar rapidito nomás Cuando dice aquí que Era el tiempo en que los reyes salían a la guerra En aquel entonces Acuérdese que no había microondas No había la comida que los soldados hoy Se ponen en unas bolsitas y la quiebran y se calienta, verdad Mario nos puede platicar de todas esas cositas que No necesitan lumbre ni nada para hacerse su comida En aquel entonces, sí Entonces, cuando los reyes salían Cuando los países salían a la guerra Era durante la primavera Cuando empezaba la primavera Era cuando los reyes empezaban a salir ¿Por qué? Porque empezaba a haber hierba Empezaba a haber fruto en el campo Y así era como ellos Muchos de ellos se alimentaban Verdad Eran cuando el ganado estaba más gordo Y ellos podían comer del ganado Entonces, este Por eso es que Aquí dice que era en el tiempo Entonces, el tiempo Cuando los reyes salían a la guerra Era empezando la primavera Y se aventaban primavera y verano, verdad Casi en el otoño ya empezaban a regresar Pero esa era la manera Ok, versículo 1 Entonces dice David se quedó en Jerusalén Versículo 2 dice Y sucedió un día Al caer la tarde Que se levantó David de su lecho Y se paseaba sobre el Sobre el terrado de la casa real Y vio desde el terrado A una mujer que se estaba bañando La cual era muy hermosa Envió David a preguntar Por aquella mujer Y le dijo Y le dijeron Aquella es Betsabé Hija de Eliam Mujer de Urias Eteo Urias Eteo Dice Y envió David mensajeros Y la tomó Y vino a él Y él durmió con ella Luego ella se purificó De su inmundicia Y se volvió a su casa Y concibió a la mujer Y envió a Perdón Y envió a hacerlo saber a David Diciendo Estoy encinta Entonces David Envió a decir a Joab Envíame a Urias Eteo Y Joab Envió a Urias A David Cuando Urias vino a él David le preguntó Por la salud de Joab Y por la salud del pueblo Y por el estado De la guerra Después Dijo David a Urias Desciende a tu casa Y lava tus pies Y saliendo Urias De la casa del rey Le fue enviado presente De la mesa real Mas Urias Durmió a la puerta De la casa del rey Con todos los siervos De su señor Y no descendió A su casa E hicieron saber esto A David Diciendo Urias No ha descendido A su casa Y dijo David a Urias No has venido De camino ¿Por qué pues No descendiste A tu casa? Y Urias Respondió a David El arca E Israel y Judá Están bajo tiendas Y mi señor Joab Y los siervos De mi señor En el campo ¿Y habría yo De entrar en mi casa Para comer y beber Y a dormir Con mi mujer? Por vida tuya Y por vida de tu alma Que yo no haré tal cosa David dijo a Urias Quédate aquí Quédate aquí Aún hoy Y mañana te despacharé Y se quedó Urias En Jerusalén Aquel día Y el Y el siguiente Y David lo convidó A comer y a beber Con él Hasta embriagarlo Y él salió A la tarde A dormir En su cama Con los siervos De su señor Mas no descendió A su casa Venida la mañana Escribió David A Joam Una carta La cual envió Por mano De Urias Y escribió La carta Diciendo Poner a Urias Al frente En lo más recio De la batalla Y retirados De él Para que sea herido Y muera Así fue Cuando Joam Sitió la ciudad Puso a Urias En el lugar Donde sabía Que estaban Los hombres Más valientes Y saliendo Luego Los de la ciudad Pelearon Contra Joam Y cayeron Algunos del ejército De los siervos De David Y murió También Urias Eteo Entonces envió Joam E hizo saber A David Todos los asuntos De la guerra Y mandó Al mensajero Diciendo Cuando acabes De contar Al rey Todos los asuntos De la guerra Si el rey Comenzara A enojarse Y te dijere ¿Por qué Os acercaste Demasiado A la ciudad Para combatir? ¿No sabías Lo que suelen Arrojar Desde el muro? ¿Quién Hidió A Abimelec Hijo De Jerobal? ¿No echó A una mujer Del muro Un pedazo De una rueda De molino Y murió En Tebes? ¿Por qué Os acercaste Tanto al muro? Entonces Tú le dirás También tu siervo Urias Eteo Ha muerto Fue el mensajero Y llegó Y fue el mensajero Y llegando Contó a David Todo aquello Todo aquello A que Joab Lo había enviado Y dijo el mensajero A David Prevalecieron Contra nosotros Los hombres Que salieron Contra nosotros Al campo Bien que nosotros Les hicimos retroceder Hasta la entrada De la puerta Pero los flecheros Tiraron Contra tus siervos Desde el muro Y murieron Algunos de los siervos Del rey Y murió también Tu siervo Urias Eteo Y David Dijo al mensajero Así dirás A Joab No tengas pesar De esto Porque la espada Consume Ora Ora a uno Ora a otro Refuerza Refuerza tu ataque Contra la ciudad Hasta que la Rindas Y tú Aliéntate Oyendo La mujer De Urias Que su marido Urias Era muerto Hizo duelo Por su marido Y pasado el luto Envió David Y la trajo A su casa Y fue ella Su mujer Y le dio A luz un hijo Mas esto Que David Había hecho Fue Desagradable Ante los ojos De Jehová Ok Vamos a empezar Con el primer En el primer Versículo Otra vez El primer Versículo Nos da la clave De todo El primer Versículo Nos está diciendo Era el tiempo De salir a la guerra Era tiempo De salir a pelear Todos los reyes Lo hacían Verdad Y todo el pueblo De Israel Estaba listo Pero don David No Los mandó A todos Y se quedó bien Bien a gusto En su casa El viejo Bien a gusto Y no salió Con él Y se quedó ahí Fíjese nomás Y luego En el versículo Dos Dice Que sucedió Un día Dice Al caer La tarde Se levantó David De su lecho Ya era media Tarde O quizá más Y el viejo Dormidote En su cama Sin hacer nada Esto Se llama Ociedad Ser ociosos Si sabe Lo que significa Ser ocioso Bueno Lo curioso Es que En el En el En el Diccionario Secular La ociosidad Según ellos Es algo bueno Pues claro Si la homosexualidad Es buena Pues lógico Que la ociosidad También Pero ahorita Vamos a ver Lo que dice La palabra La palabra Acerca De ser ociosos O de la ociosidad Y vamos a ver Cómo ve Dios A la ociosidad Verdad Cuando nos Miren La ociosidad O estar de ociosos Cuando alguien Le dice Es que más Estás de ocioso A lo que Nos referimos Es que Una persona Ociosa No hace Nomás que Darle Placer A la carne Eso es lo único Que es la ociosidad Usted no puede Estar de ocioso Y estar Buscando De Dios Eso no puede Suceder Son por los Opuestos Entonces Cuando una Persona Está de ociosa Es Básicamente Está alimentando A la carne Está dándole Placer A cualquier Sentimiento De la carne Ya sea El placer De comer El placer De dormir Hasta tarde O los Placeres Sexuales Cualquiera Que sea No hay Niños Aquí Que No Ok Porque Es un tema Un poquito Fuerte Y no quiero Que Se vaya Todo está bien ¿Verdad? Ok Entonces Otra vez Eso es lo que Es la ociosidad Bueno Eso es lo que Es la ociosidad Es Darle O satisfacer Los placeres De la carne ¿Verdad? Y fíjese Lo que nos dice Galatas 5 19 Al 21 Dice Y manifiestas Son las obras De la carne Y vamos a ver Cuáles son las Manifiestas Obras de la carne ¿Cuándo? Quizá cuando estemos Diosiosos ¿Verdad? Ahí les va Dice Son Adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia Idolatría Hechicerías Enemistades Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Orgías Y cosas Semejantes A estas Esos son Los placeres De la carne Eso es Lo que uno Hace Cuando está Ocioso Lo que quiero Que ponga Mucha Atención Aquí Y lo que quiero Que Que entendamos Algo bien Claro Esto no Le está pasando A la gente Del mundo Mis amados Aquí se nos Está hablando De un hombre Que andaba Conforme Al corazón De Jehová Este era un Hombre Que buscaba A Dios De día Y de noche Pero se Descuidó Empezó Dios Y oso Y así Cayó ¿Sabe qué Pasa? Es muy Común Que Venimos A la iglesia Bueno Mi especialidad Son los Hombres ¿Verdad? Yo Tengo Muchos Años Trabajando Con Hombres Hablando Con Hombres Dando Consejería A los Hombres ¿Verdad? Y mire Es muy Común Que los Hombres Están en la Iglesia Y luego Están buscando A Dios ¿Verdad? Y luego como Hombres Ya nos sentimos Órale ¿Verdad? Y pensamos Que Todas las podemos Que ya estamos Bien ¿Verdad? Y empezamos A descuidar Nuestra vida Espiritual Por lo que Usted Quiera Por el Trabajo Por Preocupaciones Por la Familia Por todo Lo que Usted Quiera Y empiezan A descuidar Y al Ratito Usted Los ve Separados De Dios Todavía Vienen A la Iglesia A veces Pero usted Se puede Dar Cuenta Que En la Búsqueda De Dios Ya no Está ¿Por qué Pasa? Porque Esto De andar Con Dios Es Algo Que se Dice 24 7 Esto No es De los Domingos A mediodía O las Domingos En la Mañana Esto No se Trata De los Miércoles Y los Jueves Que vengo A la Oración Esto Se Trata A las 24 7 Esto Se Trata De venir De estar Buscando A Dios En todo Momento Hijo La Mano Voy a Voy a Contarlo Rapidito Me voy a Acer Un Poquito Pero Mire Antes Decían Que el Hombre Era el Único Que Batallaba Con la Pornografía Estudios Estudios Recientes Se Dice Que ya Es 50 Y 50 Las Personas Que Los Hombres Y Las Mujeres Que Tienen Acceso A la Pornografía ¿Verdad? Este Cuando Esto 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 Pasa Hermanos Con Los Hombres Tiene Uno Que Tener Tanto Cuidado De Guardar Sus Ojos En Todo Momento Estaba Viendo Yo Un Video Apenas En Estos Días Pasados ¿Verdad? Un Video De Un Muchachito Español Y Él Hablaba Acerca ¿Verdad? De Lo Que Le Dicen La Pornografía Suave Y La Pornografía Dura ¿Verdad? Y Él Estaba Hablando Acerca De Lo Que Es La Pornografía Suave Como Empieza Y Y Sabe Que Son Todos Esos Comerciales De Lencería Son Todas Esas Escenas De Amor Este Que Salen En Las Películas Y Todo Todas Esas Cosas Y Así Empieza Y Luego Eso Es El Gancho Para Después Empezar A Ver Pornografía Ya Completamente Abierta ¿Verdad? Entonces Así Es Como Empieza Y Antes Pues Era en El Hombre Pero Parece Ser Que Ahora Es Tanto El Hombre Como La Mujer ¿Verdad? Entonces Es Ahí Donde Uno Tiene Que Cuidar Es Ahí Donde Uno Tiene Que Estar En La Guerra 24 7 En Todo Momento Como Hombre Y Mujer Mire Cuando Un Hombre Me Dice A Mí No Hermano Yo Con Eso No Tengo Problema No Hermano Eso No Es Lo Mío Nomás Hay Dos Cosas Está Completamente Metido Y Ya Nada Lo O sea Ya Su Corazón Está Tan Endurecido ¿Verdad? Y La Otra Es Que Otra Vez Amo Están En Completa Negación ¿Verdad? Entonces Tenemos Que Tener Mucho Cuidado Tanto Hombres Como Mujeres Esposas Tengan Mucho Cuidado Cuando Están Viendo La Televisión Con Sus Esposos De Lo Que Están Viendo Las Novelas Mexicanas O Hispanas Dios Mío De Mi Vida Pero Si Ni Si Quiera Hay Que Buscar Pornografía Más Lejos Nomás Hay Que Meterse A ese Canal Tengamos Cuidado Con Todo Eso Hermanos Es Algo Tan Fuerte Tan Serio Y No Es De Hoy En Nuestros Días Lo Estamos Viendo Mire Hasta Donde Llega Ese Pecado Hasta Donde Llega La Ociosidad Este Hombre Este Hombre Por Tan Primero Que Nada Empiezo Empezó Con Pero Bueno Empezó Diocioso Sin Tener Nada Que Hacer Sin Sin Ocuparse De Nada Sin Nomás Ahí El Hombre ¿Verdad? Mientras Todos Andan En La Guerra Todos Andan Peleando El Hombre Contento Durmiendo Hasta Llenas De La Tarde Y Luego Se Levanta Y Luego Aterraza Ah Caray Y Ve a La Mujer Y En Lugar De Pensar O De Decir ¿Qué estoy Haciendo? ¿Qué está Pasando? Claro Que no Yo No Puedo Estar Viendo Eso Me Voy De Aquí Pero Sabe Que Estaba Pasando Este Hombre Estaba Alimentando La Carne Y Y Cuando Alimentamos La Carne A La Carne Lo Que Pida Por Eso Es Que Este Hombre Descaradamente La Ve Y Lo Dice ¿Quién Es? Pues Es Fulanita Y Está Casada Le Dicen Es De Uriah Cete Uno De Tus Siervos Uno De Tus Soldados Y Le Hacen Ver Y Dice Me Importa Un Comino Tráemela Porque Hoy Duermo Con Ella Al Cabo Es Que Eso Es El Deseo De La Carne Cuando No Nos Importa Que Más Que Satisfacer Nuestra Propia Carne Y Y Y Ahorita Traigo Para Todo No Se Crea Pero Pero Mire Este Eso Pasa Cuando Empezamos A Alimentar Los De De La Carne Es Es Como Todo Mire Usted Empieza A hacer Ejercicio Usted Empieza A levantar Pesas Y Empieza Se Empieza A poner Bien Fuerte Es El Resultado De Las Actividades No Estoy Diciendo Que Está Maloneado Nomás Estoy Dando Un Ejemplo De Que Ejercitamos Y Empezamos Pero Si Nos dejamos Nomás Comer Como su Servilleta Pues Empezamos También Aumentamos Pero Por Otros lados Es Lo Mismo En Esto En La Vida Espiritual Es Lo Mismo O Alimentamos El Espíritu O Alimentamos La Carne Y Vemos Vemos Cuáles Son Los Placeres De La Carne Vemos Cuáles Son Las Sobras Manifiestas De La Carne Verdad Cuando Yo La Leía Y Empezaba Y Lo Hacía Celos Iras Pleitos Enemistades Contiendas Ahorita Les Digo Pero Bueno Mire La Palabra Nos Habla Un Poquito Acerca De Lo Que Es La Ociosidad Verdad Mire Esta Es Primera De Timoteo 5 13 Y Ahorita Lo Voy A Explicar Bien Pero Mire Lo Que Dice Primera Timoteo 5 13 Y También Aprenden A Ser Ociosas Andando De Casa En Casa Y No Solamente Ociosas Sino También Chismosas Y Entremetidas Hablando Lo Que No Debieran Y Dijeron Todo Eso Está En La Biblia Fíjese Nomás Así Empieza La Ociosidad Verdad Así Empieza Usted Empieza A Alimentar La Carne Y Al Ratito Empiezan Otra Vez Los Deseos De La Carne Verdad Las Contiendas Las Estas Pero Ay Eso No Yo No Yo Pero ¿Qué tal El Chisme? Ay ¿Sabes qué? Me dijeron Fulanita Y Sutanita Ay Luz Te Fijaste La Pastora Y Ahí Estamos Alimentando La Carne Ahora Primera Timoteo Ahí Vamos a darle Contexto ¿Verdad? Está Hablando De las Mujeres De las Mujeres Viudas Jóvenes ¿Verdad? Timoteo Le está Diciendo Perdón Pablo Le está Diciendo Timoteo Timoteo Haz una Lista De todas Las Viudas Para Que Para Que La Iglesia Las 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 Apoye Pero Viudas De 60 Para Arriba Timoteo Porque Las Más Jóvenes Esas Al Rato Rompen El Voto De La Viudez Y Ahí Andan Con Los Hombres Y No 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 Después Ahí Andan En Chismes Y Todo Esto Y Aquí Allá Y No No Mejor Que Se Casen Y Que No Anden De Ociosas Pero Pues También Le Pega Al Viudo ¿Verdad? Y También El Hombre Es Bueno Para Chisme Entonces Pero Ahí Pablo Nos Está Advirtiendo Tengan Cuidado De La Ociosidad Tengamos Cuidado De No Estar En Medio De La Batalla Espiritual Y Luego Mire Lo Que Dice Proverbios 28 19 Dice El Que Labra Su Tierra Se Saciará De Pan Mas El Que Sigue A Los Ociosos Se Llenará De Pobreza Me Explico Ahora Fíjese Lo Que Dice Mateo 12 36 Aquí Es Donde Nos Debe Dar Miedito Dice Mas Yo Os Digo Que De Toda Palabra Ociosa Que Hablen Los Hombres De Ella Darán Cuenta En El Día Del Juicio De Toda Palabra Ociosa Y Yo Sé Que Hay Hay Muchos Muy Inteligentes Y Nos Dicen No 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 Hermano Pero Eso Eso No Es Para Nosotros Nosotros Una Vez Convertidos A Cristo Este Entonces Si Ya Estuvo Nosotros No Vamos A Pasar Por Ese Juicio Es Cierto No Más Que La Biblia Dice Que Por Sus Frutos Los Conoceréis Y Si Tú No Estás Dando Frutos Conforme Al Espíritu Empieza A Tener Cuidado Por Tu Salvación Porque La Salvación Y Los Frutos Del Espíritu Van De La Mano Mis Amados Van De La Mano Entonces Aquí Vemos Mis Amados Que El Resultado De La Ociosidad Que Es El Alimentar La Carne Que La Carne Trae Los Deseos Verdad Que Están Que Habíamos Dicho Anteriormente Vemos Aquí Como David Una Vez Que Comete Pecado Y Y Le Abraza Este Y Luego Bezabé Le Dice Verdad Que Está Encinta Este En lugar De Tratar De Solucionar Las Cosas Bueno Trata Solucionar Las Cosas Pero Nomás Para Su Beneficio Am El Sabe Que Él No Puede Confesar Su Pecado Porque Pues Es El Rey Que Le Harían Al Rey Si Confiesa Su Pecado Y A veces Así Estamos Nosotros ¿Verdad? Preferimos Mejor Es jugar La parte Y Esconder Nuestro Pecado En lugar De Confesarlo En lugar De Venir Delante De Dios Y Presentarnos Delante De Él ¿Verdad? Y Entregar Pero Mejor Preferimos Pues Matar Que Se Nos Atraviese Si Alguien Empieza A Hablar Del Pecado Lo Voy A Criticar Y Lo Voy A Atacar Y Le Voy A Decir Ese Hermano No Tiene Amor De Tal Manera Lo Voy A Acabar Para Que Nadie Lo Escuche Porque Eso A Mi Me Lastima Si Se Ha Fijado Que Hoy En Día En Las Iglesias Y A Lo Mejor Este Es El Último Mércales Que Vengo Por Eso Lo Voy A Decir Me Apedrean Pero No Le Voy A Con La Verdad Se Fija Que Hoy En Día Las Iglesias Les Encanta Nomás Oír De La Prosperidad O Les Encanta Decir Mira Dios Te Va A Bendecir Y Dios Te Bendice Y Si Dios Te Bendice Y Y Luego Cuando De Allá Venimos De Cade Nunca De Cade Nunca Venimos Y Pero Que No Tengamos Un Problemita No Tengamos Un Enfermito Porque Entonces Aquí Estamos En Primera Plana Y Queremos Oír Que Dios Nos Diga Que El Pastor Nos Diga Oh Si Si Tienes Este Problema No Te Preocupes Dios Te Puede Solucionar Tu Problema Dios Te Va A Bendecir Pero Si Oímos Sabes Que Arrepiéntete De Tu Pecado No Seas Miserable Jamás Nos Volvemos A Parecer No Es Que No Manches Nomás Nomás Se la Pasa Atacando Y Atacando Y Atacando Y Cuál Amor Pues Ni Frutos Del Espíritu Tiene Pues Dice Que Puro Amor Y Cuál Amor Si Nomás Así Estamos Hoy en Día Mis Amados En La Iglesia No Podemos Decir Nada Porque Uff Ya Se Ofendió Ya Se Sintió Uff Y Yo Les Prometo Y Ya Ni Te Saludan Se Los Poré Ah No Se Cres Ya Les Prometo Mis Amados Usted Habla Si La Verdad Porque Si Yo No Le Estoy Hablando La Verdad Yo Le Doy Toda La Libertad Que Venga Y Me Pruebe Que Esto No Es Verdad Le Doy Toda La Libertad Le Prometo Le Doy Permiso Que Me Apedre Si Quiere Pero Vengame Y Dígame Que Esto No Es Verdad Sabe Que Yo Le Una Vez Le Comentaba A la Pastora Y Le Dijo Prefiero Que Me Odien Pero Que Nos Veamos En El Cielo A Que Seamos Muy Amiguitos Aquí Y No Los Vuelva A Ver No Más Que En El Infierno Eso Conmigo No Va No Me Importa Si Soy Querido O No Lo Que Me Importa Es Que Todos Estemos En El Cielo Glorificando A Nuestro Señor Eso Es Lo Único Que Me Interesa A A mí Por Eso Es Que Usted No Me Verá Predicando Acá Arriba La pastora Porque Es bien Valiente Totota Y Me Deja Los Miércoles Pero Yo Creo que Después de Esta Se Acabó Este Pero En Serio No Nos Gusta Mis Amados Hoy En Día Escuchar La Verdad Que Tristeza Que Tristeza Como Es Posible Que Les Prometo Que Esto No Traía Yo Les Prometo Hermanos Estamos Arriesgándolo Todo Absolutamente Todo Mis Amados Estamos Arriesgando La Vida Eterna Por No Querer Escuchar La Verdad De Que Te Sirve De Que Te Sirve Estar Enojado Y No Querer Escuchar La Verdad Si Vas A Pasar El Resto De Tu Vida En El Infierno Yo Prefiero Yo Prefiero Que Me Digan Fanático Prefiero Que Me Digan Fanático Apasionado Lo Que Quiera Sabe Sabe Si Me Paso De Más Yo Le Prometo Que Llegando Al cielo Eso No Me Va A A A Hectar A A Me Van Decir No Pues No Te Hiciste De Hacer Le Hecho Tanto Pero Pero Ni Món Bueno Pues 70 Años No Los Disfruten Pero Arriesgarme Yo A Vivir Una Vida Mediocre Una Vida Tibia Ahí Si Hay Mucho Que Perder Ahí Estás Arriesgando La Vida Eterna Por Vivir A gusto Aquí 70 Años Estás Arriesgando Vivir Toda Una Eternidad En El Infierno Hermanos Hoy En Día En Todos Lados Inclusive La Misma Gente Que No Es Cristiana Están Diciendo Yo Creo Que Estamos Llegando A los Tiempos Finales La Misma Gente Que No Es Cristiana Hermanos No Podemos Jugar No Podemos Estar Como David Mientras Los Guerreros Están En La Guerra Nosotros Estar Deociosos No Se Puede No Podemos Encubrir Nuestro Pecado Más Delante Lo Vamos A Ver No Podemos Escondernos De ¿De quién Nos Vamos A Esconder De Dios Acaso Podemos Escondernos De Dios Y Él Es el Único Que Cuenta Verdad Lo Tremendo Es Que Podemos Ver Verdad Cómo Son Los Deseos De La Carne Fíjese Bien Cómo Hace La Diferencia La Biblia Me Encantó Cuando Leía Santiago Me Encantó La Diferencia Que Hace La Biblia Porque La Biblia A Los Deseos De La Carne No Le Dice Estos Son Los Frutos De La Carne Les Dice Estos Son Los Deseos De La Carne Lo Único Que Da Fruto Lo Único Que Da Fruto Es Las Obras Del Espíritu Ahí Si Hay Fruto Ahí Si Hay Fruto Verdad Es Una Diferencia Enorme Entonces Vemos Como David Hace Hasta Lo Imposible Por Ocultar Su Pecado Delante De Todo Un Pueblo A Tal Grado No Le Importó Matar A Uno De Sus Más Fieles Soldados No Le Importó De Hecho A Tal Manera O Sea Tal Miles Llegó Su Pecado Que Lo Mandó Matar Y Le Dijo Vas Y Me Lo Matas Asegúrate Que Lo Maten Ve Y Ponlo Lo Más Difícil De La Batalla Y Luego Retírense Todos Para Que Quede Solito Y Lo Maten Esa Esa La Carne Mientras Que El Otro Hurí A Ceteo Un Hombre De Guerra Humilde David Ya para Este Entonces No Sé Cuántas Mujeres Tendría Pero Yo Creo Que Tenía Más De 15 Y El Viejo No Se Conformaba Con Esas Toda Quería Más Este Hombre Solo Tenía A Esta Mujer Betsabe Y Era Todo Lo Que Hacía O Sea Era Su Esposa Pero Cuando Se Trataba De Estar En la Guerra Ahí Estaba Él Y Era De Los Valientes Porque Cuando Lo Ponen Lo Pusieron Con Los Más Valientes De Todos Y Ellos Sabían Que Él Se Moría Se Moría Ahí En La Brecha A Él No Le Iban Portar Morir ¿Verdad? Me Asombra Tanto La Pasión Que Este Hombre Tiene Perdón Tengo Aquí Problemas De Computadora Aquí Está Cuando David Lo Quiere Forzar A que Vaya Y se Acueste Con La Mujer Para Echarle La Culpa A Él De Que Él Era El Papá Y No Y No David Urias Le Dice El Arca E Israel Y Judá Están Bajo Tiendas Mi Señor Joab Y Los Siervos De Mi Señor En El Campo Y Habría De Yo Entrar En Mi Casa Para Comer Y Beber Y A Dormir Con Mi Mujer Dice Por Tu Vida Y Yo Jamás Muare Sabe Que Cuando Estaban En La Guerra La Intimidad Entre Ellos Era Tanto Que Se Veían Más Que Como Hermanos Y Él No Podía Soportar Estar Disfrutando De Algo Cuando Sus Hermanos Estaban Dando La Vida Por Él Él No Podía Soportar Eso Él Estaba Dispuesto A Morir En La Raya Junto Con Todos Sus Hermanos O Ganar La Batalla Juntos O Perderla Juntos Pero Yo Tener Placeres Cuando Mis Hermanos Están Muriendo Jamás Fíjese Que Increíbles Son Los Frutos Verdad Del Espíritu Y Podemos Ver Esta Esta Guerra Igual A La Guerra Espiritual Es Igualito Cuando Estamos En Una Guerra Lo Último Que Pensamos Cuando Estamos En Una Guerra Espiritual Cuando Estamos Buscando A Dios Cuando Estamos Apasionadamente Peleando La Batalla Sabe Que Lo Último Lo Último Que Nos Importa Es Darle Placer A La Carne Es Lo Último Que Nos Importa Este Hombre No No se No se Podía Ni Imaginar Que Él Iba A Complacer A La Carne Cuando Estaba La Guerra En Su Apugeo Y Él Tenía Que Estar Ahí Gálata 5 12 Dice Más El fruto Del Espíritu Es Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe El amor Que Este Hombre Sentía Por Por Sus Hermanos Iba Más Allá Que Que Cualquier Otra Cosa Y Sabe Que Mi Hermano Cuando Estamos En La Lucha Espiritual Cuando Estamos En El Pleito Espiritual Cuando Empezamos A Buscar De Dios Cuando Somos Llenos De Su Espíritu Usted Empieza A Ver A La Gente Diferente En Serio Es Un Amor Inexplicable Porque Aunque Usted Sabe Usted Puede Saber Que Esa Persona No Lo No La Puede O No Lo Puede Ver En Pintura Y Usted Ama A Esa Persona Y Usted Ora Por Esa Persona Esos Son Los Frutos Del Espíritu Paz Gozo Amo Muchas Veces Confundimos El Gozo Con Andar Siempre ¿Verdad? ¿Cómo Estás? Es Es muy Diferente Verdad De sentir El gozo Espiritual ¿Verdad? Podemos Traer Muchas Luchas Pero Aún Nuestro Corazón Está Contento Porque Está Con Dios Aún Quizá Podiéramos Podemos Estar Llorando ¿Verdad? Buscando La presencia De Dios Y estar Llorando Porque El problema Es duro Pero Aún Nuestro Corazón Está Llego Sabiendo Papá Tú Tienes El Control Pase O No Pase Lo Que Te Estoy Pidiendo Papá Tú Tienes El Control Ese Es Es El El Resultado ¿Verdad? Ese Es El Fruto Del Espíritu Aquí Otra Vez La Palabra Nos Lo Muestra Con Este Hombre Tranquilo Contento Cuando Está Con El Rey Come Y Todo ¿Verdad? Es Fiel Respetuoso Amoroso Pero Cuando Se Trata De Complacer A la Carne O Al Espíritu Dice Perdóname Pero Yo Me Quedo Con El Espíritu Ahorita No Estamos Para Andar Satisfaciendo A la Carne Y Va Y Se Acuesta Allá En Las A las Puertas Allá Orvin Con Todos Para Que Para Que Me Entienda Usted Como Se La Pusieron A Este Hombre En Charola De Plata En Charola De Plata Si Este Hombre Va Se Acuaza Y Se Emborracha Y Se Acuesta Con Su Mujer Y Todo Aún Todo Mundo Lo Iba A Ver Bien Sabe Por Qué Porque El Rey Lo Autorizó El Rey Le Dijo El El Pudiera Haber Dicho Que O Samir Me Dijo El Rey Es Mi Compota Y Y Me Dijo Que Fuera Y Yo Fui Yo Obedecía A Mi Rey Obediente Fui Yo Nomás Soy Obediente Verdad Pudiera Haber Dicho Él Eso Pero Él Tenía Un Compromiso Mucho Más Allá Y Él Sabía Que No Era Tiempo Para Complacer La carne Él Sabía Que No Era Tiempo Para Andar De Ocioso Era Tiempo De Pelear Hoy En Día Mis Hermanos Estamos En Tiempos Tan Difíciles Estamos En Tiempos De Guerra Tan Duros Que Yo No Creo Que Haya Tiempo De Andar Complaciendo A La Carne Cuando Tenemos Una Lucha Tan Fuerte Hay Un Ataque Tan Fuerte Contra Los Cristianos No Tiene Idea Estamos En Yo creo Que Casi Casi Es El Último País Donde 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 Todas Se Nos Permite Hablar Verdad Porque Si usted Va A Europa Párense En Una Placita Predicar De La Palabra Verdad Que Le Pasa En Europa Le estoy Hablando De Europa Verdad Como Lo Atacan Los Que Se Dicen Muy Sabios Los Que Se Dicen Muy Liberales Los Que Se Dicen Oh Es Que Ellos Ya Están Muy Avanzados Sabe Que Es Tiempo De Que Dejemos Todos Los Placeres A Un Lado Y Empecemos Una Búsqueda De Dios Verdad De Día Y De No Dejemos No Dejemos Que El Enemigo Nos Convenza A Irnos A Nuestra Casa A Dormir No Dejemos Que El Enemigo No La Ponga Fácil Para Quitarnos De La Pelea Sabe Que Un Soldado Fuera De La Guerra No Me Importa Que Es El Soldado Más Fiera De Todo El Mundo No Sirve Para Nada Un Soldado Fuera De La Guerra Es Como Si No Estuviera Y eso Es Lo Que El Diablo Se Está Encargando De Hacer Hoy Se Repite Segunda Samuel 11 Todos Los Días En Las Iglesias Donde Donde Muchos Guerreros Son Mandados A Descansar Porque La Batalla Está Dura Hay Que Agarrarse Un Descans Es Es Tiempo Mis Amados Que Entreguemos Todo A Dios Mire Yo No Sé Verdad Cómo Están Sus Hogares Pero Yo Le Puedo Hablar Del Mío Si Yo Me Descuido Tantito Tantito Esos Dos Hijos Míos Son Cautivados Por El Mundo Y Usted Lo Ve Aquí Toda Una Directora De Escuela Dominical Todo Un Director De La Alabanza Sabe Que Si No Estamos En Constante Plática La Pastora Lo Sabe Muy Bien Ella No Me Va A Dejar Mentir Pero Si No Estamos En Constante Oración Si No Estamos Hablando Si No Estamos Peleando La Batalla Sabe Que Así Los Mandan A dormir A su Casa Así Los Mandan A ser Ociosos Ya Ya Es Tiempo De Descansar O Quedarse Para Con Esto Termino Le voy a dar Un testimonio Hablaba con Un pastor Y El pastor Estaba A punto De cerrar Sus puertas Verdad Y Y Y Y Y el pastor Le dice A la congregación Le dice Como Saben que Ya no No puedo No 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 puedo Sosteniendo La iglesia Y La gente Molesta Diciéndole Oh Es que Estás fuera De la voluntad De Dios Como se te ocurre Llenar la iglesia Y Es que No hay Dinero No hay Genio O sea Dime que Estás haciendo Tú para Poder Llenar la iglesia Para poder Continuar Porque los gastos Ahí están ¿Sabes qué Mi mamá? Y Y Y Y Y Y no me acuerdo No Me acuerdo Ayúdame Pero Tengo Entendido Que Solo El 5% Solo El 5% De las Iglesias O sea El 5% De las Iglesias Están Activos De ese 5% Solo Solo El 20% Están Predicando El evangelio O están Hablando De la gente Están Hablando A la gente De Dios Esa Esa es La situación Del O sea En otras El 90% Es Nomás A calentar Sillas Y apacentarse El corazón A sentirse bien El domingo Que le digan Dios te va a bendecir Si Dios te va a bendecir No te preocupes Tu trabajo Dios te va a dar Un mejor Trabajo En el Nombre De Jesús 90% Esa es la Situación En la Iglesia Yo creo Que es Tiempo Que Montes Sion Revierta Los papeles Y que se digan Pues si Eso es en las iglesias Pero en Montes Sion El 95% De la iglesia Está aquí Y de ese 95% El 100% Están Llevando El evangelio Allá afuera Están Predicando La verdad Están Diciéndole A la gente Allá afuera La necesidad Que tienen De Cristo No sería Eso Por mirar Ya póngase De pie Porque ya Me están Volteando A ver Con unos ojos Los papeles Una de las cosas Que yo siempre He estado tan agradecido con Dios ¿Verdad? A Mario y yo Íbamos mucho A unos eventos Se llamaban hombre a hombre Todos los años íbamos a Mario Y Y hablaban duro ¿Qué tal hablaban Mario a los hombres de verdad? Y nos hablaban duro Nos hablaban duro Y nos confrontaban con nuestro pecado Y nos confrontaban con la verdad Y sabe que Yo le doy tantas gracias a Dios Que todavía hay gente así Que nos confronte con la verdad Que nos haga ver la verdad ¿De qué me sirve vivir toda una vida De mentiras y voy a perder mi vida En el infierno? Prefiero ahorita que me confronten Que se me avergüence Que se me ponga la cara colorada Y confesar mi pecado Y estar contra el Señor Y Desde ahí Aprendí yo que Cuando Dios nos habla Y nos confronta La verdad No es porque Él quiera Avergonzarnos O nada de eso Porque la Biblia dice Que Dios es amor Y Él es amor Pero Él nos habla En amor Para que Enderezcamos Nuestro camino Y caminemos con Él Y si hay algo En nuestras vidas Que necesita ser cambiado O hay algo En nuestras vidas Que necesitamos Entregárselo a Dios Entregárselo a Dios Para que Lo cargas Si sabes Que es pecado Si estás luchando Con ello Entregárselo a Dios Cualquier cosa Que esto sea Cualquier cosa Porque Otra vez ¿Verdad? Se habla De pecados Muy grandes ¿Verdad? Pero ¿Y qué Y qué Del pecado De la crítica? ¿Sabe ¿Sabe cuál es Uno de los De los Pecaditos Esos chiquitos Que nadie Nadie lo criticamos Nadie Decimos nada de eso? La desobediencia Fíjese que Primera de Samuel Lo vimos Primera de Samuel 17 Fíjese nomás Que curioso Pero dice que La desobediencia Es lo mismo Que la hechicería En otras palabras Si usted está Desobediente Usted está Haciéndole Culto A Satanás Pero la desobediencia El pastor Me dice algo No le hago Tengamos cuidado Mis amados Y caminemos En santidad Por sobre Todas las cosas ¿Verdad? Amo Otra vez Se los dice Una persona Que lucha Con ellos Todos los días Todos los días Si nomás Supieran Las luchas Que tuve Domingo Y lunes ¿Verdad? Les prometo No es fácil Pero Lo hermoso De esto Es que Dios Está con nosotros Dice La palabra ¿Verdad? Que Él No nos da Tentación Mayor De lo que Podamos Nosotros vencer Y que Él nos dará La salida Entonces Hermanos Metámonos Con Dios Busquemos Intimidad Con Dios Por sobre Todas las cosas ¿Hay alguna Petición Alguna necesidad? Sí El papá De una Compañera De Tendrido Les dijeron Que El Señor Está grande Pero Él Tiene Cáncer En Paceta Cuarta En Cuarta Paceta Y Pues Está Tendrido Cristo En No No Saber Hablar Con Pero Para Para Que El Señor Le dé Paz Que El Señor Quiere sanar Que Lo Sanen Que Los De Paz Amén Y Por David Si Se Vienen Ya El Prove Este mes Para Que El Señor Haga También Prove Trabajo Para El Señor Acelerar Los Trámites De Su Así Será Jaime Es Uno De Los Hombres Que Yo Admiro Tanto Porque Ese Anda Hablándole Al Que Se Le Pone En Frente Anda Agarrando A Sus Amigos Y Anda Y Este Yo Quiero Ser Como Tú Armando Por Verónica Y También Una De Moral Y También Por Esta Señora Olivia Que Tuvo Una Crisis De Tuvio Una Crisis De Incularidad Sale Por Jesús Espinosa Para Que Le Prove Al Señor Trabajo Y También Por Mi Vecina Tiene Cáncer Ok Espérame De Atrás Sale Amén Familia Protección Por Ahí Una Mano Mari Salvación No Era Tu Hijo Por 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 Mi Suegra Por Mi Suegra Y El Hermano De La Medina Que Falleció Ayer Y También Falleció Ayer A la Suegra De La Novia Ok Ok Hermanita Ok Agradecemos Nomás déjeme orar rapidito Y luego Agradecemos Sanidad Tere Salvación Fue 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 Ok Perfecto Esto Ok Todos se acuerdan de las peticiones verdad Todos verdad Ok Porque Yo No me acuerdo de los nombres No me acuerdo de De nada Como les dije yo toda la vida En mi familia La pastora se llevó toda la memoria Yo fui el último Salí sin nada ya Fue el premio Pero sin nada de memoria Entonces Pero otra vez Que les he dicho siempre Lo hermoso es que papá Ya lo sabía Y él es el que va a hacer la obra Ok Padre Ah Señor eres tan hermoso Dios Padre te damos tantas gracias Señor Por hablar a nuestros corazones Padre necesitamos tanto de ti hoy en día Padre más que nunca Señor Necesitamos de tu presencia Ve como está allá afuera Dios Ve la persecución Señor Padre necesitamos de ti Ven y derrama tu santo espíritu sobre nosotros En esta noche Derrama tu espíritu oh Dios Señor ven y consume nuestros corazones Padre enséñanos a caminar junto a ti Padre déjanos conocerte íntimamente cada vez más Señor que tu corazón sea nuestro corazón Y que tus pensamientos sean nuestros pensamientos Padre Señor tú has escuchado cada una de las peticiones de tu pueblo Padre tu palabra dice Que tú ya las conocías antes de que lo pidiéramos Tu palabra dice que donde están dos o tres en tu nombre tú ahí estás Señor y que si dos o tres estuviéramos de acuerdo Señor tú cumplirás Tú darás Padre Señor gracias porque tú eres fiel a tu palabra Porque tú no fallas a tu palabra Señor Ahora en el nombre de Jesús ponemos cada una de estas necesidades Padre pero yo te pido Señor que no lo hagas conforme a nuestra expectativa Pero hazlo conforme a la tuya Padre Aún más allá Señor de lo que nosotros pensábamos que podías hacer Padre hazlo mucho más allá oh Dios Que se haga conforme a tu voluntad y no conforme a la nuestra precioso reina Padre en el nombre de Jesús yo te pido sigue llenando Padre A cada uno de nosotros con tu precioso Espíritu Santo Llénanos de tu unción Padre que nuestros labios no se cierren Que nuestros labios no callen Padre el Evangelio Señor muchas gracias porque has contestado todas y cada una de estas peticiones Gracias Padre porque tú las has escuchado Y ahora Señor tú obrarás conforme a tu voluntad Padre gracias porque nosotros lo creemos Y sabemos que hecho es Padre muchísimas gracias Señor Padre te amamos con todo nuestro corazón Te bendecimos precioso Rey En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ok rapidito Mi hermana